Este video es auspiciado por Siri, la rapera ¿Qué hay? Facebook, Twitter, YouTube, ¿cómo te haces? Tú sabes que soy muy feliz porque es domingo y toca reírnos de toda la gente de toda la fucking internet en WTF Show Y hablando del internet me encanta, porque es simple, solo necesito una cámara, un par de luces, una pantalla verde y nada más A cambio la televisión es un poco más difícil y pueden haber muchos problemas técnicos Si no, pregúntale a mi amigo de aquí ¿Lo viste, lo viste, lo viste? Parece que estuviera escapando del cuarto de su novia Mira, se tira al piso como si fuera Misión Imposible Lo que no entiendo es por qué carajo se tira al piso, si luego se levanta y se va corriendo ¿No era más fácil salir corriendo de una? Oh no, a este le gusta el drama Igual que a esta presentadora franchuta, que quiere figurar Porque han invitado a un stripper profesional Pero como tú sabes que este es bien loba, quiere demostrar sus habilidades ¡Vasí, intenta, mettele un poco de música! ¡Muy, es el contacto de la peor! ¡Tienes cuidado! ¡Tienes cuidado! ¡Yo he aprendido un truco como esta! ¡Atención! ¡Atención! ¡Oh! 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 Como te digo, hacer televisión en vivo es difícil Pero es mucho más difícil tener personajes dramáticos Por un lado tienes a Tom Cruise de Misión Imposible Y por otro lado tienes un pollo a la brasa ¡No lo hagas! Chicos, este video nos llega desde Brasil Sí, de Brasil Donde todos se ríen con K Resulta que estos amigos están en una fiesta Cantando, tomando, tú sabes, lo normal Pero ponle atención a este del sombrero ¡Vamos! 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 ¿Acaso es un narco y nadie lo sabía? ¡Mírale la cara al demorado! ¡A la mierda! ¿Quién invitó a Pablo Escobar? Su reacción es increíble Y tiene más de un millón de vistas Pero, ¿a quién le estaban disparando? Seguro había un pájaro que lo estaba viendo mal ¡Vamos! 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 Pero no saben quién es Tú sabes, es ese tipo que se mete a cualquier fiesta Igual que esa reacción de estos dos bicicleteros Que están chilling y de repente ¡Oh my God! ¡Es Jurassic World 2! No sé por qué esa avestruz empezó a perseguirlos Pero es un poco de motivación para hacer ejercicio ¿Te imaginas si algo te persigue así? ¡Ni Indiana Jones podría escapar! Bueno ya, en serio Seguro la avestruz quería hacer una carrera Eso es todo Bueno chicos, este último video nos llega desde Australia Y es de esta flaca Rekitex Que ha decidido ir con su novia a la playa en una tormenta Y el novio es medio lento Por eso la filma desde atrás Para verle al Toby ¡Veamos! Baby, slow down, wait for me Oh wow, it's pretty rocky here, hey Hey, slow down on the rocks baby It's dangerous it did Holy shit, lo viste, lo viste, lo viste Casi la parten en dos ¿Y qué carajo empieza a decir el australiano? ¿Empieza a hablar en otro idioma o qué? Mira, mira Muchas personas dicen que este video es más falso que la virginidad de tu novia Pero no lo creo Nadie cambiaría de idioma de esta manera Y la flaca sale corriendo más rápido que cuando te enfocan en la televisión y no tienes nada que hacer ahí Con más de 2 millones de vistas, este video es uno de los mejores de la semana Así que ten cuidado en una tormenta Podrías comenzar a hablar en lenguas Gracias por ver este episodio de What The Fact Show Chicos, como siempre, yo soy Mox No también entra a la página y deja un comentario para el próximo domingo Y todas mis redes sociales están aquí abajo Y me ayudaría muchísimo si le das un me gusta a este video Porque me encanta cuando no te gusta Y videos como cancha para todos Esta semana con un video en mi canal personal ¡BOOM! Que está por aquí Así que vayan a verlo Disfruten Y ríanse de toda la vida Así que dime Facebook ¿Cuál es tu peor pesadilla? Compadre, el mundo se pone cada vez más raro Hay murros en la calle que te tumban por diez varos Hermano Sé que no contaban con mi astucia Todo el mundo se está poniendo al revés como en Rusia What the fuck Si a tu casa llega la ley Te sorprenden con un porro de un metro de crack Si eres un borracho ¿Qué vas haciendo de las suyas? Y terminas sacando el foie Frente a las patrullas Puede que te escabullas más No corras por la orilla ¡Oh yeah! ¡Tengan! Muchas gracias por este episodio de What The Fact Show Chicos, nos vemos el próximo domingo En mi canal personal Y aquí en este canal de What The Fact Show Los quiero mucho Espero que estén divertidos Se hayan reídos Se hayan tirado un Ruffle Cup de la Mouth Y si no lo sabes ¡Ahora lo sabes! ¡Suscríbete al canal!